José María Velasco es, sin lugar a duda, el paisajista más reconocido de México durante el siglo XIX. Velasco se formó con Eugenio Landesio, un pintor de origen italiano que llegó a esta ciudad para dirigir el ramo de pintura de la academia y de esta manera introdujo la perspectiva atmosférica que Velasco muy bien supo apreciar. En estas composiciones podemos nosotros distinguir que hay tanto un gusto heredado del romanticismo de Landesio como también un uso y una mirada que se acercan ya a la función política que tuvo el paisaje durante la época del porfiriaco. Podemos destacar, por ejemplo, cómo al fondo descuellan los volcanes del Popocatépetl y el Ixatzihuatl, ya que sirvió esta representación para crear una identidad nacional alrededor de estos grandes monstruos de la tierra que identifican al altiplano central. Así mismo vemos algunos pequeños motivos que nos recuerdan las enseñanzas de Landesio como la inclusión de un episodio en donde un pastor está llevando a sus ovejas por el campo a comer hierba y Velasco tenía además el interés por representar siempre flora también que fuera característica de la región. Así podemos distinguir los nopales que están creciendo sobre las rocas y protagonizando además en el centro hallamos esta vista lejana de la Ciudad de México.